El Valencia es lo que le tocaba, al final el Valencia, a no ser que tengas la suerte de que te toque el Lokomotiv en el Grupo 1, sabes que te va a tocar en el Grupo 1, uno muy poderoso y luego en el Grupo 2, pues al final también eran muy fuertes. Y creo que de los otros tres, creo que el más perjudicado es el Barça, creo que el Grupo del Barça es bastante difícil. El Madrid yo creo que es muy asequible y el del Atlético de Madrid exactamente igual. Creo que el Barça tiene un fondo de armario y que este año tiene para hacer rotaciones, para poder llegar a la Champions en abril en últimas condiciones. El entrenador del Barça, yo creo que es un entrenador que está haciendo un grandísimo trabajo, pero el Barcelona ahora mismo tiene un overbook de grandes jugadores que podría estar jugando en cualquier otro equipo de España, ¿no? Entonces, esto a lo mejor puede ser un problema también para el vestuario. A buscar lo imposible, pero es que el año pasado también era imposible y la ganaron, ¿no? A mí me parece que es un equipo que en la Champions tienen algo y que los demás equipos saben que ellos tienen algo, con lo cual para mí sigue siendo candidato a la cuarta, seguida y a lo que sea, ¿no? Es que es muy difícil mejorar este equipo, es muy difícil mejorar y, claro, si tienes que gastar 150 o 200 kilos en mejorarlo, a mí me parece que están haciendo una buena política de fichajes. Cuando no tienes un jugador como Cristiano, pierdes, no hay ninguna duda. Pero por eso está haciendo lo que está haciendo Julen. Lo que está intentando es que con el paso del tiempo no se note que no está Cristiano, ¿no? Y eso tiene mucho que ver él y los jugadores que asuman ese papel. En cuanto al Real Madrid, es que tiene una plantilla excepcional. Es que fichar en el Real Madrid es muy difícil. Se ha marchado Ronaldo, pero yo creo que la baja de Ronaldo, aun siendo muy importante, que van a anotarlo en cuanto a los goles que marcaba, creo que ahí van a salir muy beneficiados Bale y Benzema. La figura de Ronaldo te clisa porque al final tienes que pasarle, tienes que estar pensando en él y creo que el Real Madrid en ese caso también sale reforzado. Es decir que es un grupo a priori asequible, pero no nos tenemos que olvidar que el año pasado eso aparecía y luego no se pasó, ¿no? Si hay algo que caracteriza al Atlético de Madrid es el respeto que siempre ha tenido por los rivales y ahora no va a ser menos. El Atlético de Madrid ha hecho un esfuerzo enorme en hacer esta plantilla, en confeccionarla este año, en retener a jugadores del calibre, por ejemplo, de Diego Godín o de Griezmann y eso hace que la gente se vuelva a ilusionar otra vez porque independientemente del rival, si es el Madrid, bienvenido sea y si es otro también. El caso de llegar a la final y que este año no se nos escape. El Atlético de Madrid también no tiene un grupo fácil, pero estoy muy confiante de que el Atlético de Madrid está haciendo un grandísimo trabajo y todos estamos en la expectativa de que va a ser un año muy bueno para el Atlético de Madrid. Creo que el Atlético de Madrid tiene un grupo bonito, pero hay que tener cautela y yo creo que los equipos del Cholo y lo que es el Atleti no admite confianza si le veo el posible candidato a ganar la Champions. Creo que las palabras del Cholo son muy sensatas, tienen razón. Los objetivos se los tiene que ir marcando en el campo partido a partido. Sería un sueño para todos los atléticos, que el Atlético de Madrid, jugar aquí la final de Champions en su estadio y encima la que la ganase. Bueno, hay mucha ilusión por la vuelta del equipo otra vez a Champions y evidentemente es un grupo complicado, la Juve y el Manchester son dos equipos con mucha historia, aunque el Manchester no está en su mejor momento pero va a ser complicadísimo. Creo que la clave es pensar que tú puedes competir de tú a tú con estos equipos. El grupo es de los más difíciles. Para nosotros que jugamos al fútbol, que nos gustan los buenos partidos, estábamos deseando ver un grupo con un partido bueno, pero no esperaba que tocara Valencia, pero como estamos hablando, Marcelino es un gran entrenador, está haciendo un gran trabajo en Valencia, están formando dentro de las posibilidades una gran plantilla y yo creo que ya lo ha demostrado porque con este entrenador Valencia está funcionando bastante bien.